Emociones ¡Uno y uno! ¡Cono! ¡Quién! ¡Dóis! ¡Bonaca! ¡Dóis! ¡Esta es el Señor! ¡Empieza la transformación! ¡Como un monstruo! ¡Que no me siguen! ¡Hace bien! ¡La pasión de su poder! ¡Vamos! ¡Esta es verdad, que es un hijo de la copa! ¡Abíscate, el bol que arrate! ¡Hugo un campeón que se hace eterno! ¡Se는데요, no! ¡Uno y uno! ¡Cono! uno y uno solo y no hay una gracia que pase el ganar que empieza la transformación como un mozo que no me sugiere así es el máximo de su poder ... ... ... ... ... Estas son los clientes que acá